Música Si buenas tardes Buenas tardes Si habla Pedro Como son Pedro dígame Oiga este por ahí le hablaron a mi abuelito Este mi abuelito es el dueño de la farmacia Este mire osea yo el del problema soy yo Pero pues el no tiene nada que ver ahí verdad No se porque Porque ahora si que porque le hablaron A ver te voy a explicar cual es el asunto Pero estamos arriesgando ya Aquí vino una mujer tuya Vino hace alrededor de un mes y medio Si Y nos vino a traer información Tanto de tu familia y de ti Y te hemos estado buscando y no te comunicas Si sabe que Mira lo que pasa es que yo No se si a lo mejor ya tiene usted la información Verdad pero yo en un momento Pues estuve trabajando ahí con ustedes Yo perdí un cargamento de coca Y yo me vine a huir pues Pero yo no la verdad no quiero Que se metan con mi familia Yo estoy dispuesto a pagarles pero Por partes Ahorita no tengo todo lo que perdí ¿Cuánto tienes ahorita? Ahorita tengo 10 ¿10 mil pesos? ¿Sabes cuánto perdí ese carro con que tienes 10? Si 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 pero yo los voy a pagar por partes Osea no 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 este no va a ser el único pago Osea van a ser 10 Más los vales de despensa Más los vales de despensa Que yo tengo Osea oye hijo ¿Tú te quieres pagar con harina? Y con despensa Te digo que te cayó como cabrón Si 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 pero le voy a dar 10 Más los vales de despensa Osea es extra eso Yo sé que para eso Ustedes es como para un refresco ¿10 más los vales de despensa? ¿Cuántos vales de despensa le vas a dar? Son son equivalen a mil pesos Vamos a hacer una cosa Yo te voy a poner a prueba cabrón Si me lo cumple Si No tengo problema Si no Y si no voy a poner por parte de tu abuelo Incluyendo a tu abuelo Ah no no señor No 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 Yo Juan y tú para ti ¿Cuánto me debes cabrón? Mire a mi nomás me dijeron Llévate el camión Yo no sé cuánto traían ahí ustedes Entonces donde me los deposito ¿Dónde me los sirven a costar? Pero no si quieren se los deposito Deme un número de cuenta de banco Y mañana se los deposito No me deposito a su hoy A mi mañana madre Ahorita Pues voy a un deposito en el Oxxo Ajá Si Haces dos depósitos Ahorita Ah ok 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 Si así está bien Entonces nos vemos en el Oxxo ahorita Pero nada más que vaya uno Pero desarmado Y Y debe ir así Con una playera de tirantes Para que yo vea que no lleva nada Oye cabrón Mira quítate de pentejada Vámonos a los otros caminos Ah Vámonos Ok ok De aquí no se va a cortar la llamada Yo estoy aquí en el rancho Señal tengo A ver vámonos A ver no lo Nomás escucho que está en el rancho Vámonos al Oxxo Ah ok Si hable fuerte porque no Casi no lo escucho Si No 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 Grabando Si esto Usted cree que yo quiero que maten a mi abuelito Abuelito padre A toda la familia No no señor No 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 Si si me puedo Fumar un toque Antes de salir Un toque de mota No no Si yo me lo puedo echar Es que estoy bien nervioso Nada más para darme valor Bien nervioso Si quieres darte A ver A ver A ver A ver A ver Ok Si Si Ok Si Ojalá De la buena carro De la de uno Porque No pues Ando Yo la verdad Ando Ahora si que agarro Lo que puedo conseguir Casi no hay No hay buena aquí Madre Se me cayó el cerillo Estoy nervioso Si Si Permítame Si Si no quisiera hacer algo Yo ya lo hubiera hecho Ajá Y lo quisiera darte Los portugueses Que no hay Responde Yo no voy a dar Tienes Descuches Este Entonces Los vales de despensa Si me los llevo Verdad No Los vales De esta de casa Para que Vámonos Jajón Si Muchas gracias Vámonos Vámonos Si Es que Es que Mire Ahí La carretera Está por allá Pero Ahí está Una camioneta Con Con las llaves Puestas Aguántame Aguántame Es que No hay nadie aquí Espérame Espérame Aguántame Jefe Me traje la camioneta No No habrá bronca No No Son Unos Estaban Unos Compas Ahí Pero Estaban De aquel Lado No No Pero Ustedes Son Aquí Los dueños De la Plaza No Pues Ustedes Me hacen El Pero No Para Quedar Usted Que No Sare El De la Plaza Vuelta No Ay Jefe Entonces La Dejo Ok Si Si Ya Voy Me voy a meter En sentido Contrario Si No Es que Aquí No Es una Bronca Aquí Para Si Yo Mire Yo Pues Quería Comentar Yo Tenía Un Primo Que También Andaba En El Jale Pero Un Día Un Día En Un Topón Contra Los Contra Ven Los Superaron Lo Superaron En Número Y No Le Quedó Más Remedio Que Oír Pero Este Vato Mi Primo Le Dio Un Calambre En El Pie Y Ahí Lo Agarraron Por Eso Yo Te Voy a dar Un Consejo A Tijón Consume Muchas Frutas Que Contengan Vitamina K Como La Naranja Las Tijón Tijón Te dan calambres Home Cuando haces el amor? No Si Si Nomás Porque Yo Le Decía Pues Porque Eso No 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 Señor Mil Home Es Porque Esos son Los Primeros Síntomas De La Falta De Potasio Si Tú Andas En Un Topón Te Puede Dar Un Calambre Home Yo Te Lo Digo Por Experiencia Mira Cuando Yo Entré A Trabajar No Sabía Nada Del Hall Men Un Día Se Me Acercó Un Vato Y Me Dijo Preséntate Con El Comandante El 10.4 Me Dijo Si Sabes Quien Es El 10.4 O No Le Dijo Que Es Es Una Estación De Radio Dijo No Se Tonto Home Es Nuestro Líder El Supremo El Que Nunca Se Equivoca Y Si Se Equivoca Vuelve A Mandar Nuestro Mentor El Todo Lo Puede Todo Lo Hace Todo Lo Sabe El Está Protegido Por San Nazario La Santa Muerte Y Malverde Con Balas Ni Casco Al Contrario Se Abre La Camisa Y Se Deja Ver Un Tatuaje De La Santa Muerte Que Traen El Pecho A Ella Se Encomienda Y No Le Pasa Una Sola Balda Ni A Un Centímetro De La Hoy También Hay Una Es Una Cadena Creo De Oro Oye No Te No Te Gustaria Quedarte Con La Cadena Por Una Parte De Lo Que Debo Mira Si Quiero Ahorita Que Venga El Muchacho Te 64 71 19 83 29 Entonces Ya Voy A Entrar A Lo Xo Mira Hace Días Yo Vi Que Unos Políticos Hicieron Pasar Por Transexuales Lo Vi En La Noticia Para Asegurar Su Registro En La Boleta Electoral Ellos Se Vistieron De Mujer De Mujer Por Eso Yo Te Voy A Dar Un Consejo A Tijo Nunca Vaya Hacer Eso No Hablo De Vestir De Mujer Eso Lo Puedes Hacer Vea Si Quieres Pero Nunca Finjas Lo Que No Eres Eso De Fingir Lo Que No Eres Le Hace Mucho Daño Al Alma Loco Te Tiene Tiene Dos Perras Todas Las Dos Son Hembras Una Chihuahua Y Una Pastor Belga Pero Se Cambia Un Departamento Chico A Un Departamento Pequeño Y Ahí No Más Puede Tener La Chihuahua Entonces No 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 Si No Más Quería Preguntarle Que Si No Le Gostaría Quedarse A La Belga Dos Home Si Home Mira Home Yo Sé Lo Me La Banda Yo Soy El Chucky Home Salúdenme Homes Un Saludo Para Todos Los Homes De Tijuana Men La Clica La Banda Z Los Aztecas Son Los Que Riffan Allá Home Salúdenme Cabrones Soy El Trabajando Bien Hay Mucha Hay Muchos Asesinatos Hay Muchas Desapariciones Yo Les Voy A Enseñar Cómo Se Trabaja Hay Que Coordinarse Con El Gobierno Home Hay Que Hacerlo No Nada Más Trabajen Por Su Cuenta No Trabajen Hacia Lo Tonto Ustedes Están Tontos Mira Yo Soy El Chucky Wey Es No Me Han Reconocido Homes Dice Mira Dice Cadena Comercial Oxo S ADC B Oye Es Home Ahí Va El Camión Que Perdí El Camión De Coca Ahí Va Ya Reconocí Las Placas Manda 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 A A Ver Eso Ya No Tengo Arreglar Como Salcón Es Arreglar Lo Que Tienes Que Arreglar Y No Cargo De Arreglar A Entonces Ya No Hay Bronca Con La Coca Que Perdí Ya No Te Prec Con De De No Van A Checar Aquí Si Ya Si Ya Les Pague Si Puedes Checar Ahí Mientras Mientras Yo Te Estoy Diciendo Este No Se Mira Yo Ahorita Yo Pues Ya Tengo Seguro Social Vea No Se Tu Cuántos Puntos De Infonavit Tienes Home Si Alcanza Para Una Casa A Ver Si Podemos Hacer Una Transacción Para Que Me Trabajar Ya Ya Pues Ya Le Pague Diez Holmes Dile Al Niño De Oro Que Se Apure Que Porque Tengo Prisa Holmes Pásame El Hacker Al Niño De Oro La Verdad Es Que Descansé Con Iba Tener Otros Problemas Yo Tengo Muchos Problemas Gracias Si Nada Más Comentarle O Preguntarle Pues Este Para El Próximo Mes Le Deposito Esta Misma Cuenta Nosotros Hacemos Aquí Cuenta Deposites Oye Holmes Soy El Chucky No Se Si Me Recuerde Yo Trabajé Ahí Con Ustedes No No Te Recuerdo ¿Cuándo Podré Volver A Trabajar Ahorita Te Voy A Pasar Un En 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 Bien Gracias Yo No No Se Si Me Recuerden Soy El Chucky Yo Perdí Un Cargamento De Coca Nomás Que Ahorita Vi El Camión Y Le Dije Al Comandante Que Se me Hacía El Paro De Prestarme Una Estaca Para Seguir Al Camión De De Coca Por Ahí Pasó Por Donde Yo Estaba Entonces Este Ya Ahorita Ya Ubique El Camión Ya Se Donde Está Estacionado Está Ahí En 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 Estacionamiento De La Coca Cola Ahí Está El Camión Yo Ya Lo Vi Necesito Que Me Presten Una Estaca Para Venir Reventar Ahí El Lugar Y Llevarnos El Una Estaca Ahorita Unos Cinco Elementos No Hay Seguridad Ahí Donde Están Yo Ya Fui Nada Más Hay Un Elemento De Seguridad De Este No Se De Que Compañía Es Pero Está Desarmado Entonces Este Si Podemos Apoderarnos Del De Ahí Del Ejército Entonces Se Pasó Acá Con Nosotros Pero Este Boy Es Skyville Es Boina Verde Boina Roja Boina Azul Todas Las Boinas Que Pueda Haber Entonces Ahorita Préstenme Unas Tacas O Dos Es Mucho Homes Se Tu Nomás Checa Donde Está Sin irse Y Checa Donde Está Y Este Y Cualquier Cosa Me Marcar Rápido Aquí Si Ok Ahorita Entonces Voy Estar Voy Voy Alconear Exactamente Tu Alcone Ahí Yo Lo que Hago A Los Cinco Comandantes Destacan Voy A Mandar Por El Comandante Para Que Apoyen Ah Ok Si Se Mueven Yo Les Ahorita Exactamente ¿Qué Camión Es Es Camión Rojo Ajá No Ellos No Saben Que Trae Mecancilla Ellos No Saben Porque Yo La Escondí O Bueno Pues Los Que Los Muchachos La Escondieron Cualquier Movimiento Yo Les Aviso Para Que Me Manden La Gente Ok Me Mandas Por Mensaje En La Ubicación Donde Están Ellos Para Que Te Manden Los Al Elementos Tu Donde Vas Yo Voy A Estar En La Carretera Internacional Ahí En Frente Donde Está La Coca Cola Ahí Voy A Estar En Frente Yo Voy A Estar Con Lentes Negros Y Gorra Negra Y Una Bicicleta Pues Así Como Andan Los Halcones Ok No Me Cuelles Permíteme Permíteme Ah Si Pero Si Voy A Estar Aquí Voy A Permanecer En 24 Y Si Hay 25 Les Marco Ok Dejale Colgo Comando Tenemos Un 25 Ya Se Está Moviendo El Camión Están Saliendo Comandante Si Están Saliendo Mándeme Tres Estacas Si Mire Que Llegué Uno Por El Lado Sur El Otro Por El Lado Norte Y Vamos A Interceptarlos En El Cruce De Avenida Circunvalación Y Benito Juárez Dígale Su Gente Que Se Mueva Para Ese Punto No 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 Escucharon Este Dele El Mando A Otro Si Usted No Puede Venir Usted Encárguese De La Logística No 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 Es Que Se Me Van A Perder Yo Ando En Bici No Los Voy A Poder Seguir La Caminata La Deje Ahí Es Que Como Era Robada Puede Había Mucho Tránsito Ahí A Lo Mejor Ya La Reportaron Ellos Van A Estar A Las 12 23 Móvanse A Ese Punto De Intercepción Si Miren Vamos A Hacer Una Emboscada En Contralínea La Primera Estaca Se Va A Ir Por El Lado Sur Tráigan Dos Ametralladoras Todos Que Vengan Armados Con Cuerno De Chivo Van A Traer Dos R15 25 Mil Cartuchos Va A Traer Cada Elemento Y Nos Vamos A Encontrar En Este Punto De Intercepción Y Vamos A Quitarles El Camión Conteste Enterado Comandante Si Mire La Primera Estaca Va Ir De Avanzada A Tres Kilómetros Atrás Va A Ir El Segundo La Segunda Estaca Que Se Movan Todos En Posición Vertical De Arriba Hacia Abajo El Mortero Pónganlo Listo Para Que Haga Disparos Curvos Cambio Vamos 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 Entrar En Contra Ofensiva La Primera Estaca Va Ir A Una Velocidad De 50 Kilómetros Por Hora La Segunda Estaca Va Va Ir A Menos Velocidad Reste 10 Cambio Contesta Enterado Ok Adelante Cuantas Estacas Llevas Dos Llevamos Dos Cuantos Hombres Llevan Llevamos Diez Hombres Llevan La Matralladora HK21 Si HK21 La 40 Milímetros También La Llevan Si Cuantas Municiones Llevan De Cada Matralladora Llevan El Francotirador También En La Base Cuanto Personal Se Quedó Cuanto Personal Tenemos Para Apoyo Tienen Personal Femenino Ahí Retírenlo Retírenlo Ellas No Deben Entrar En Combate Quienes Son Los Que Están Ahí Hablando Diles Que Se Callen Cuando Un Superior Está Hablando Que Se Presente Los Conmigo Rápido Aquí Por Teléfono Por Esta Vía A Ver Gordo Por Que Estás Hablando Cuando Yo Estoy Girando Instrucciones No Te A Ver Gordo Gordo Ok Mira A Que Hora Van A Llegar Al Punto Porque No Llegado Aún Ya Tiene 30 Minutos Que Orden La Ejecución De La Operación Y No Han Llegado Estamos De Camino Dando La Clave La Clave Es Esta 25 28 La Clave Es Esta La Más Grande Yo Ahorita Estoy Afuera No Estoy En Ahorita No Voy A Poder Entrar En Combate Porque No Traigo Armamento Si Yo Estoy Aquí Nada Más En Plan De Al Coneo Cambio Adelante ¿A Qué Hora Van Llegar El Punto De Intersección Estamos En Camino Vamos En La Carretera Pero ¿Cómo Vienen En Camino Vienen A Gatas O Que Por Que No Llegan Porque Hay Un Ratén De La Militar Nos Queremos Matar Ya Está Arreglado Todo Son Nuestros Amigos Díganle Que Habla El Chucky Que Los Dejen Pasar Ok Chucky Adelante Chucky ¿Quién Fue El En Cargado De Logística De Seguridad Cargaron Los Bidones De Gasolina No Guarde Si Cargaron Los Bidones De Gasolina Extra No Quiero Que Traigan Huachicol Como La Otra Vez Que Se Tapó La Bomba De Gasolina De Las Hammers No Quiero Gasolina Huachicol Contesta Enterado Ya Le Cubrieron Sus Percepciones A Todo El Personal Ya Les Pagaron Páguenle Lo Doble Para Esta Operación Pásame Al Encargado Del Enlace Y Transmisiones Revisa El GPS A Ver A Que Distancia Estás Dame La Ubicación Dame La Ubicación Cambio Que Kilómetro Que Kilómetro Cambio Bueno Bueno En 800 800 ¿Por qué Van tan Despacio A qué Velocidad Van 90 Kilómetros Por Hora Tranquila Mira Dile al Conductor Que Le Suba 110 Kilómetros Por Hora Adelante Afirmativo Si Le Dieron Todo El Equipo Correspondiente Al Personal Traen Casco Este Y Chaleco Antibalas Googles Rodilleras Porque Están Tartando Demasiado Permítanos Permítanos Pues Muévanse Adelante Adelante Vamos Movidos No Va Al Gafe Ahí Con Ustedes Van Tienen Tres Gafe Con Nosotros Esos Mándalos Adelante Porque Son Los Más Chingones Los Caibiles Mándalos En Medio Los Que No Tienen Ningún Adiestramiento Hasta Tras Ok Adelante Preparen El Equipo De Visión Nocturna Porque Ya Se Está Haciendo Noche Digamos Que Caiga La Noche Para Matarlos Cambiate La Frecuencia Comandante Comandante Guara Si Me Escucha Adelante Comandante Guara Ya Lo Chucky Adelante Usted Comandante Guara Si Trae Más Personal Femenino Retírense Porque Vamos A Hacer Un Top No Ellas Van Al Frente No Se Pueden Retirar No No Ya Ahorita La ONU Ya No Permite Que Entren En Combate Las Mujeres Que Se Retiren Comandante Guara Hable Con El Chucky Por Favor Que El Momento Llevan Comandante Guara Arma Corta Arma Larga Arma X20 Nada Más Quédense Con La Larga Usted Nada Más Agarre La Larga Comandante Guara Si Me Escucha Adelante Adelante Usted Nada Más Agarre La Correcto Móvanse La Retaguardia Ustedes Todo El Personal Femenino Móvanse La Retaguardia Ya Adelante Comandante Chucky ¿Ya Donde Vamos Ya Vamos En Kilómetro 1200 ¿Por Que Están Tardando Tanto Vamos A 90 Kilómetros Por Ahora Ya Voy Entrar En Combate Yo Solo Y Ustedes Bien Gracias No Ustedes Nos Quédense Lo Cargan Todavía Mantengo Mi Rango De Comandante No Me Estás Hablando Pesado Estás Hablando Con El General Perdón Mi General Este ¿Cómo Vamos Mi General Ahí Vamos Camino Tranquilo ¿Cuándo Ascendió Usted Mi General Que No Me Di Cuenta El 20 De No No Avisaron Nada Que Ascendieron Permítame 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 Esperanza Gracias por ver el video.